Sin fronteras con Reina Luna Documentos falsos o que no son portados por sus dueños reales están detectando los agentes de la patrulla fronteriza en el Valle de Texas entre la oleada de inmigrantes centroamericanos que están arribando ilegalmente a los Estados Unidos por esta frontera que lejos de encontrar protección podrían ser encarcelados. En las primeras dos semanas del año fiscal 2019 tan solo el sector Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza ha detectado 60 casos de este tipo o sea, actas de nacimiento, registras de nacimiento, cédulas de identidad o pasaportes centroamericanos falsos entre otros documentos. Hasta cuatro casos a diario se están presentando acá. ¿Qué significa de dónde es? Porque la situación económica está muy difícil, no hay trabajo y la educación de los hijos no es buena también porque es muy cara y no hay recursos económicos. Justo en la frontera a la orilla del Río Grande encontramos ese documento hecho pedazos. Cuando unimos las piezas vimos que era una copia de un acta de nacimiento hondureña otra táctica para engañar a los agentes, les diremos por qué. Podría tener significar muchas cosas, o que son adultos haciéndose pasar por niños o que son una unidad familiar que en realidad no lo son. Si se presentan con esos certificados, obviamente van a ser separados y tratados y tal vez se le van a poner cargos por mentirle a los oficiales, agentes de la ley. Hacerse pasar por menores de edad les compra tiempo en este país pues son enviados a centros de detención y tal vez luego con una familia temporal. Pero el mentir a un oficial federal o mostrar documentos falsos, el inmigrante corre serios riesgos y hasta cárcel por doble delito. Es un crimen, una felonía. Y pues si es así, pues no solamente enfrentan deportación, pueden enfrentar cárcel. Aduanas y Protección Fronteriza dice que en todo el país en 2016 hubo 7.200 casos como estos de presentar documentos falsos o que no pertenecen a quien lo presenta. Desde Mission Texas, Reina Luna, Sin Fronteras. Buscamos al inmigrante hondureño Paulo Calix Alvarado que aún cruzó la frontera ilegalmente hacia Laredo, Texas en 2016. Si sabe de él, infórmenos. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.